Hola, bienvenidos a este nuevo show de Google Top Geek. Este es nuestro episodio número 26. Estamos en el nuevo formato, les recordamos. Solo vamos a hablar de un solo tema. En esta ocasión es YouTube y me da mucho gusto porque probablemente YouTube sea uno de nuestros pasatiempos favoritos en particular. Ustedes están viendo estos videos probablemente a través de YouTube. Bueno, pues vamos a comenzar platicando un poco acerca de la importancia que tiene YouTube en nuestras vidas, ¿no? Porque ya fuera de ser una plataforma de solo video, es una plataforma donde podemos tomar decisiones a la hora de comprar un producto o para entretenernos o para hacer negocios, ¿no? Claro. De hecho, se ha convertido... YouTube hoy día es tan grande que se ha convertido probablemente en el foro para explorar ideas, para validar cualquier idea de negocio, para validar startups incluso, en uno de los más grandes. Es la plataforma para ir a probar contenido. Tenemos una audiencia sumamente grande. Ciertamente de edades todavía como relativamente comprimidas entre los 13 y los 35 años, pero realmente puedes hacer muchas, muchas cosas. Claro. No, y a través de los años, de los pocos años que lleva YouTube, se ha visto, sí, un incremento en la edad de la gente que utiliza YouTube. Claro. Entonces, antes sí eran puros jóvenes. Siguen siendo en mayoría jóvenes, pero cada vez, quizás por el acceso a las tecnologías y la educación que tienen ya los adultos, empieza a crecer también la edad de la audiencia. Y el contenido. Claro. De hecho, en términos de números, ya cruzamos la meta de mil millones. Hay mil millones de usuarios únicos cada mes en la plataforma consumiendo videos, al menos un video por persona. Claro. Mil millones se dice fácil, pero es la mitad de toda la gente que tiene acceso a internet en el mundo. Exacto. Entonces, estamos hablando de una capacidad muy, muy grande. Y como comentaba, en términos de plataforma, YouTube hoy día tiene como cuatro cosas claramente distinguibles. La primera es la parte de creación. ¿Cómo crea uno videos para subir a YouTube? Hay cosas obvias, como agarrar la webcam de su computadora o una cámara como la que usamos en este programa, generar un video, hacer la edición y subirlo. O simplemente subir el video y hacer la edición dentro de YouTube. Claro. Pero hay muchas otras maneras, ¿no? Hay maneras cada día más creativas, como juegos o a través de, por ejemplo, otro tipo de páginas en línea, ¿no? Que les vamos a mostrar varios ejemplos el día de hoy. Claro. Incluso un Hangout que... O en el video del Hangout queda grabado. Claro. Dentro de YouTube. Se transmite, de hecho, a través de YouTube Live. Exacto. Entonces, ya tenemos muchas formas de crear contenidos. Aquí en la presentación les vamos a poner varios ejemplos. Por ejemplo, los juegos de EA. Hay algunos muy famosos porque hacen cosas sumamente interesantes. O los juegos, por ejemplo, de Robio. Ahora la continuación, digamos, de los cerditos. La mayoría ya puedes grabar directamente tu secuencia de juego. Y si te gusta, después la puedes compartir en redes sociales. Por supuesto, subiendo el video a YouTube. Hay otra parte interesante que es descubrir contenido en YouTube. Esto hay distintas formas. Desde aplicaciones como BuzzFeed para encontrar de qué está hablando la gente, qué es trending, etc. Es una muy buena manera de mantenerse al día. De hecho, sé que muchos periodistas en distintas regiones se mantienen al día en qué es pop y qué es hip, y qué es lo que la gente está viendo en YouTube, viendo solamente los videos trending. Claro, claro. Y lo importante es que estas aplicaciones son externas de desarrolladores externos a Google. Claro. Sin embargo, están utilizando, digamos, como backend la plataforma de YouTube. Así es. Tenemos varios ejemplos aquí que pueden mencionar, pero una cosa importante es que también empezamos a tener contenido empresarial. Ya hay varias empresas que todo su negocio, todo su modelo de negocio, toda su plataforma, todo el contenido vive en YouTube. Entonces, no exactamente, digamos, como una plataforma de desarrollo, sino como una plataforma de descubrimiento, de poder contener todos tus videos, toda la información. Aquí tenemos un ejemplo interesante de Tastemate, que están haciendo videos sumamente interesantes por todo el mundo de comida. El foco de los videos, la producción es muy buena, está totalmente centrado en comida, pero todo el negocio, todo el modelo de negocio está montado encima de YouTube, alrededor de los APIs para conectar con sus usuarios, con sus comunidades. Entonces, pueden ver ahí cosas realmente interesantes. Perfecto. Y bueno, la última parte comentábamos hace ratito la parte de marketing. Claro. Es muy importante, o sea, a cualquier persona que se dedica al marketing le gustaría tener una audiencia de mil millones de usuarios, ¿no? Claro. Y YouTube permite tener esta flexibilidad de poder hacer un targeting de una campaña a mil millones de usuarios o al nicho que tú quieras, ¿no? Claro. No solo eso, sino también a través de uno de los nuevos APIs, que es el de Analytics, también puedes obtener información ahora muy precisa de cuánta gente está viendo tus videos, cuánto tiempo los ven y cuál es su perfil. Claro. De dónde vienen, qué otro tipo de cosas ven. Entonces, hay mucho, mucho que explotar en esta información. Por ejemplo, y hablando de videos, hay un montón de información útil. Por ejemplo, esto lo podemos ver desde Google Play en la tienda de aplicaciones para Android. Muchas de las aplicaciones que más descargas tienen en la página que tienen dentro de Google Play hacen promoción de su aplicación a través de videos. Es una de las formas más inteligentes porque aquí tenemos números que ustedes pueden ver y más del 40% de la gente, después de ver un video, decide ir y descargarlo. Por ejemplo, en el caso de los videojuegos, pueden ir y decidir y descargarlo. Claro, porque tú puedes ver en vivo el juego. En vez de bajarlo en una prueba y jugar y demás, puedes ver el video desde Google Play, ver si te gusta la mecánica del juego, cómo se juega y tomar la decisión si bajarlo o no. Claro, es importante aclarar que también un 20% de todas estas personas, después de ver el video, deciden que no lo quieren jugar, que no es algo para ellos. Pero si lo sumas un 40 y 20, o sea un 60% de gente que toma una decisión, ya sea de bajarlo o no bajarlo, pero el 60% de la gente se ve influida por un video de YouTube para tomar esa decisión. Claro, entonces tómenlo en cuenta, es una muy buena idea, es relativamente sencillo, no tienen realmente que echarle mucho dinero a la producción. Sin embargo, los resultados son muy obvios. Pero, ¿qué te parece que avanzamos? Y vamos a platicar de los APIs. Este año, durante el Google IOS, se lanzaron nuevos APIs. Antes teníamos solamente dos y ahora ya tenemos un conjunto cada vez creciente. Así es. Vamos a platicarles hoy de cinco de los APIs de YouTube, que son lo más interesante. Solo para aclarar y para que quede sumamente firme este concepto, queremos decirles que cuando hablamos de los APIs de YouTube, realmente estamos hablando exactamente de YouTube. Hoy, con los APIs, desde tus programas, desde tus aplicaciones, desde tu página web, desde tu aplicación móvil, puedes hacer exactamente lo mismo que cuando tú estás en el sitio. Puedes controlar las listas de acceso, quién está viendo tu video, dónde empieza, cómo luce, toda la información alrededor de las vistas. Todo eso se puede controlar desde los APIs. Claro, qué bueno que lo comentas porque no todos los productos, ni de Google, ni de alguna otra empresa, tienen esta flexibilidad. Estas APIs en específico permiten hacer control básicamente de todo YouTube, no solamente de un segmento de las features o características. Así es. Entonces, empecemos. Las primeras tres, que son como probablemente las más básicas y las que todo mundo quiere utilizar, es el Player API, Data API y Analytics, que ya mencionamos. Entonces, ¿qué te parece que empecemos con el Player? Ok, excelente. Pues el, perdón, el API del Player es un API muy sencillo de usar. Creo que es la más sencilla de usar de todas las APIs de Google. Y puede ser útil, bueno, se utiliza para poner un reproductor de YouTube, ya sea en una página, en un iframe o adentro de una aplicación, perdón, adentro de Android y demás. Y en realidad es una cadena de caracteres con ciertos parámetros que nosotros le mandamos a los servidores, donde nos permite hacer dos cosas. Primero, configurar cómo queremos que se vea la pantalla del video. Y en segundo lugar, cómo queremos que se reproduzca, ¿no? Si queremos que haga un loop, por ejemplo. Claro. Si queremos que empiece en el minuto, o sea, 42 o cualquier cosa, ¿no? Que haga Autoplay cuando entras a la página. Entonces, es muy flexible y podemos configurar con un montón de parámetros. Claro. Cómo queremos ver el video. Claro. Y eso, el Player API es sumamente importante porque te permite mantener al usuario dentro de tu sitio, dentro de tu aplicación y controlar la experiencia de vista. Entonces, no tienes que hacer un brinco y salir de tu aplicación ni mandar al usuario de YouTube, donde probablemente ya lo perdiste y no regrese. Exacto. Todo se mantiene dentro de tu aplicación, dentro de tu página web. Y, como dices, es realmente sencillo. Nada más tienes que copiar un par de líneas, ni siquiera tienes que copiarlas. Puedes ir a la parte de tu video, ponerle share, decirle que va a ser un video embebido y te da el código, por ejemplo, HTML, para que lo puedas embeber en tu sitio. Exacto. Entonces, esa parte es muy sencillo. Uno de los ejemplos más interesantes que tenemos de integración en versiones móviles es el de Flipboard. Flipboard es una aplicación para acceder en formato como de revista a distintas fuentes de información. Te muestra artículos, noticias que aparecen en distintas fuentes con un formato realmente atractivo y ahí puedes ver también tu contenido en YouTube. Es una experiencia realmente agradable, está perfectamente bien integrado y utilizan este API. Este API, sí. Ese es uno de los APIs más interesantes. El de data, que es básicamente el API. Ah, por cierto, teníamos una discusión sobre si decir el API o la API. Es una discusión interesante, aunque entiendo que en general en español siempre se refieren a los APIs como las APIs. Entonces, intentaremos ser coherentes y decir aquí el API. Sí. Aunque no nos va a salir verdad. Bueno, no importa. El API de datos de YouTube es uno sumamente interesante. Te permite hacer otro tipo de tareas como analizar, digamos, resultados de búsqueda, subir un video, hacer una lista, agregar un video a una lista, todo desde un programa externo. Entonces, ¿cómo usas este tipo de API? Usualmente lo usas a nombre del usuario que está usando tu aplicación y eso te da mucho poder porque puedes crear dentro de la cuenta de YouTube de ese usuario que utiliza tu aplicación, puedes crear listas a su nombre, puedes agregar videos a su nombre. Entonces, es una forma muy interesante de interactuar con el canal o con la cuenta de YouTube de tus usuarios. Claro, incluso puedes, por ejemplo, si estás programando algo en un sitio externo y agregar un botón de me quiero suscribir al canal de YouTube de esta empresa, aunque estés fuera de YouTube, le das clic al botón y como ya estás identificado y logueado con tu cuenta, te vas a suscribir automáticamente al canal sin que tengas que ir a YouTube y suscribirte. Claro. En pantalla pueden ver algunos de los ejemplos del uso del Data API. Uno de ellos se llama Talking Tom, que es una de las aplicaciones para niños más socorrida y tienen millones de descargas y usuarios en el mundo. Es muy famosa y parece que muy popular entre niños. También tenemos aquí otra fuente de inspiración interesante. Esto nació alrededor de Avengers, de la película. Se llama Quick Video, que es una solución basada en la nube para hacer edición de videos. Entonces, te daban pedazos, fragmentos de la película de Avengers y tú podías con estos fragmentos de película mezclarlos de alguna manera para hacer un corto. Una vez que tenías tu corto editado, lo podías subir a YouTube y algunos de estos videos se hicieron virales. Eso quiere decir que los vieron millones de usuarios de YouTube en el mundo. Y eso es importante porque involucra mucho a la audiencia, ¿no? Entonces, tú tienes un engagement, un compromiso con la marca y tú puedes hacer tu propio trailer, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante porque sí existe un engagement con la marca, en este caso la película. Claro. Bien. Cambiamos al API de Analytics. Este es uno que te permite descargar estadísticas de uso de tus videos. Cuántas vistas, desde dónde las han utilizado, etc. Pero probablemente lo más interesante de este API son las integraciones que terceros han hecho. Claro. Y ahora te pueden dar información de música, de películas, de casi cualquier cosa que ocurre en internet utilizando este API para explotar información de los videos. Sí, a mí lo que me gusta mucho de este API, sobre todo para campañas de marketing, otra vez, es tener a los demográficos de la gente que está viendo tu video. Entonces, si es una campaña publicitaria en YouTube, puedes ver demográficos que nunca habías podido medir en realidad, ¿no? Claro. En una campaña de televisión o algo así es mucho más difícil de medir. Sí, claro. Aquí sabes con realmente precisión cuántos te vieron, cuántos minutos vieron de tu contenido, desde dónde lo vieron y otro tipo de datos, ¿no? Qué tipo de players utilizaron, qué otro tipo de videos accedieron, etc. Entonces, es muy interesante. Uno de los ejemplos que pusimos aquí del uso de Analytics API es The Next Big Sound, que es básicamente una plataforma en internet de descubrimiento, digamos, sobre todo de música. Entonces, hace análisis de muchas redes sociales alrededor de un artista o de una canción o, por supuesto, viendo cuántos videos o cuántas vistas han tenido estos videos en YouTube y te permite explorar qué más ha visto la gente que ve estos videos, cómo les está yendo, cuántos millones o miles de vistas tienen a lo largo de distintas plataformas. Entonces, es una muy buena idea. Pero creo que eso no es todo, ¿no? Nos faltan varios APIs que tiene ahora YouTube, pero creo que podemos terminar con un par que realmente son interesantes. Uno es el que se hizo para Android, el Android Player API. Y el otro es uno para toda la parte de YouTube Live, que es cómo controlar la experiencia en vivo. Todos recuerdan algunos videos espectaculares que tuvieron, por ejemplo, el que se lanzó desde la estratosfera con Red Bull. Claro. Que tuvo 8 millones de vistas durante el pico, digamos, de manera simultánea. Que eso ya compite con el rating que tienen varios programas de televisión. Entonces, uno de los problemas que tenemos cuando haces live streaming es que usualmente no podías controlar la experiencia del usuario. Les enviabas un feed de video. Con cierta calidad. Con cierta calidad. Y eso era lo que había, ¿no? Es lo que hay, como dirían por acá. Pero no tenías forma de controlar la experiencia para el usuario. Con el API de live stream, lo que puedes hacer ahora es no solo controlar la experiencia del usuario dándole video de distintas calidades, sino que también puedes agregar, digamos, contenido durante el stream en vivo. Y otras cámaras. Probablemente otras fuentes de video, puedes mezclarlos, puedes insertar cosas. Y ese tipo de control te permite dar una experiencia como si estuvieras frente a una videograbadora. Claro. Como un usuario de televisión completo. Exacto. El usuario puede detener el live stream, puede hacer retroceso, puede adelantar. En fin, como que la experiencia se convierte en algo muy parecido a lo que tienes con los videos grabados. Sí. Y finalmente, el Android Player API, que básicamente es como el Player API, pero para tu aplicación Android. También es muy interesante, te permite hacer reproducción de video de alta definición sin salir de tu aplicación. Esa es, digamos, como... Esa es la clave. Esa es la clave, ese es el punto importante. Por ejemplo, te permite empezar el video en un cierto minuto o segundo, igual que el Player API. Ajá. Pero, además, te permite saber si el usuario adelantó, atrasó, terminó o no terminó de ver el video. Lo cual puede darte información muy valiosa. Claro. Bueno. Te permite fácil integración con el resto de las opciones de tu aplicación. Hay soporte para anuncios. Entonces, si tu aplicación te permitía, por ejemplo, mostrar anuncios como parte del esquema de monetización, puedes insertar anuncios de YouTube directamente... Dentro del video. Dentro del video, dentro de tu aplicación, sin salida. Y por supuesto, si fuera necesario, utilizando los YouTube Intents, que es como la manera en que se comunican las aplicaciones dentro de Android, también puedes conectarte con la aplicación nativa de YouTube. Claro. Bueno, pues eso es todo por hoy. Si quieren saber más, aprender más, tenemos muchos videos, tutoriales y demás dentro de youtube.com, diagonal web. Ahí pueden encontrar todas las APIs, las bibliotecas y demás. Y videos. Y videos. Hasta luego. Hasta luego.